Estoy cagado de miedo No sé si se puede apreciar esas cosas del fondo Pero son letras Y tiene descripción O, H O, H, I, B S, O y una cosa que no se ve Estoy cagadísimo de miedo Se acaba de ir a luz en todo el sector Y antes mi laptop comenzaba a fallar Se fue la luz, prendí las lámparas Y ahorita estoy cagado de miedo Creo que voy a tener los dos muñecos encerrados No me fío tampoco del otro Pero el encerrado es diferente Estoy cagado de miedo Y estaba viendo y no es la No es la No es el logo de mi laptop que está reflejando Porque si no fuera Toshiba al revés Y dice otra palabra No es normal Creo que no se ve por el teléfono Pero estoy temblando de miedo Creo que le voy a encerrar en una caja con candado No me fío para nada Si ven No hay nada Nada, nada Hay nada por aquí Es la cosa que no se que brilla Creo que es una chompa El otro muñeco que está allí Mi lámpara apuntándole Debería mejor hacer un poco más Eso, ahí está un mejor Estoy cagadísimo de miedo No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer ¿Por qué? ¡Suscríbete! Si eso mañana aparece Si el muñeco Mañana aparece en otra posición Creo que tendré que usar la magia blanca O la negra, depende, no sé Mañana que haya luz Ya parece que el muñeco me está abriendo Que mierda Ya por ahorita abajo Solo estoy prendiendo una vela Que mierda No fui yo Se acaba de pagar la cámara solita Hostia madre, tengo miedo Tengo mucho miedo Se acaba de apagar la cámara solita No fui yo Ya que miedo Miedo Ya que miedo Ya se acaba de apagar la cámara solita la cámara Le voy a dejar encima de mi impresora Voy a apagar esto y voy a dejar cargando a la noche Estoy cagado del miedo La cita la cual se acaba de apagar la cámara solita Estoy cagadísimo del miedo Ya está cagado Ven, no hay nada Mis manos están aquí No hay nada Aquí dejo el video Aquí dejo el video